Pero tenemos video viral, nos podemos ir con el video viral. ¿Está el del doctor Federico Urrutia? Esto va dedicado al doctor Federico Urrutia. ¿Ah, sí? ¿Por la chipá? No, porque él pregona el amor a los animales. ¿Vos sabés qué? Este video habla del amor, de la inocencia, de los chicos. A ver, ¿quién no ha comido un pollo? Sí. ¿Una gallina? Sí. ¿Un cordero? ¿Una paloma? Ustedes saben que para comer eso hay que matar al animal. Sí. Ahora, ¿qué piensan los chicos de este tema? ¿Qué piensan cuando? Claro, los chicos que vienen en el campo se crían con la gallina y un día... Y un día, chao, tu gallina. Quiero que miren este video porque habla del amor a los animales. Míralo. ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Da производa! ¡A la puta! ¡A Esa parte es tremenda Mirá, le dan un cuchillo Y obviamente Cabe destacar que Esta publicación Está impulsada por personas veganas Defensores de los animales Pero más allá de lo que uno pueda tener Como tesitura, si es carnívoro O vegano No deja hablar de la inocencia de los chicos Acá la tengo a Lidiana Y a Fernanda llorando O sea, usted me maquiza temprano Para que me vaya a llorar Después cuando termina el programa No es así Ahora, lo que es la diferencia Fernanda y Lili llorando Lido diciendo Yo le hago una sopa a esa gallina Sí, pero no tiene que ver Con una cuestión de ser desalmado Simplemente Lo que deja también Muy en claro Este video es La evolución Social Antropológica Sociológica Del ser humano Totalmente Yo tengo 31 años Yo me iba A mí me llevaban En jardín Primero, segundo grado A la granja Y veíamos El ciclo de la vida del animal Incluso hasta el momento de morir Y para nosotros era natural Porque ese animal Después lo teníamos que comer Hoy La sociedad ha avanzado Al punto de que El ser humano Empatiza Con los animales Y se crea una unión Sociológica Que hace que Mucha gente No pueda Mirar Cómo es el proceso Para después consumir Termina siendo Ley de la vida También Pero Si este video Deja muy en claro Hacia dónde Está yendo La evolución social De La conexión Psíquica Emocional Y física Del ser humano Con los animales Y está espectacular No tenemos que ir Gracias Profe Gracias Lili Gracias Me queda muy bien el azul Me gusta como le queda el azul Hermosa está Muchas gracias Con un amarillo Liria de 10 Pero por favor Faltaría Vamos a cambiar de columnista Para la próxima Vamos a cambiar Está mal Pero no tan mal